muy buenas tardes chumekos muchas gracias por estar un video más y os traigo hoy cuatro funcos y un funko dorf bueno cuatro funko pop un funko dorf no sé cómo se pronuncia dorf no vale pues ya está ya te todo un poquito de dentro del laberinto aragón del señor de los anillos y goku de la dragon super me la he pillado y no he visto ni siquiera la serie de super la empecé y la que no no la terminé así que la tengo que retomar para verme héroes así que bueno me lo coge un poco a lo loco pero empezaba a ver que este funko estaba complicado encontrar y luego sabía que iba a querer y bueno pues me lo pillo ya y me quito de historia vamos a empezar por el dor que este fue el que me pillé con el hijo rojo que os dije que había venido destrozado pero bueno poco a poco he conseguido que que vaya cogiendo forma aquí se nota todavía un poco la doblez ya os digo no fue culpa vista en pantalla sino de correos express que es odioso y bueno vamos a ver qué tal donnie d'arco película que me encanta no sé si la conocéis si no la habéis visto verla a mí me explica es una peli que me gusta mucho sólo tengo otro dot que es un deadpool de una caja de la de marvel que está aquí vale sólo tenía este pues ya tengo otro y es que no encuentro nada de merchan de esta película así que en cuanto lo bien visto en pantalla dije date me lo pillo y a tomar por culo listo así que bueno no hay mucho más donde enseñar los dos son bastante sencillitos aquí está el otro y bueno pues si no habéis visto la película ya tenéis deberes para este fin de semana vale me están escribiendo al whatsapp no sé por qué fuera de mi vista lo dicho verla ¿vale? peliculón a mí al menos me gustó espero que a vosotros también os guste esto lo dejamos por aquí continuamos con aragón la verdad es que ya tengo unos cuentos del señor de los anillos es una es una saga de a ver me lié en su día al hobbit y a mí personalmente no me gustó una mierda un hobbit lo siento sé que habrá gente aquí que me odia ahora mismo pero madre mía las pelis pues bueno mejor o peor estarán mejor o peor adaptadas del libro pero se dejan ver aquí tenemos el resto de esta colección que la verdad es que bueno pues tengo a gollum y ya de esta colección sólo tengo a gollum y aragón ahora mismo este me lo cogió tania toys and soldiers en el 2x1 este era el 2x1 no trapeana se explota está relativamente bien esto fuera que bueno fijaros en el detalle de las botas como están manchas de barro la verdad es que está bastante chulo y la capa no me había fijado bueno la capa las mangas la verdad es que está bastante chulo me gustaba me lo con le dije a tania que me lo pillara porque aparte que estaba en el 2x1 tengo unos cuantos ya de esta saga y bueno uno más está bastante chulo no me gusta sencillito pero no está mal vamos con super saiyan rosé ya os digo no tengo ni puta idea del tema este porque como no he visto la serie estaba rayado con este funko porque había visto este mismo funko pero con otra cosa aquí escrita y digo ya estaba todo rayado a ver confío en la tienda son los de videodisc que ya les he comprado unas cuantas veces pero es que he visto tanto en la ppg en la poppriceguide.com o .net no sé qué punto es vale este mismo funko con la ppg no tiene exclusión igual pero aquí con otra descripción si puedo lo pongo por aquí para que lo veáis y está un poquitín rayado si alguno lo tiene que me diga que es lo que le viene en la caja o si sabe la diferencia que me lo diga porque en principio es el mismo funko tiene la misma numeración y todo bueno aquí le tenemos la verdad es que está bastante chulo está aquí haciendo como este poder que como no lo he visto pues no lo sé será black goku en rosa en modo dios no sé g no lo sé como no lo he visto pero no tengo ni puta idea pero como me la voy a ver y empezaba ya a estar complicado y empezaban a venderlo por en torno a 40 pavos ya dije me lo voy a pillar antes de que se ponga más complicado porque sé lo que va a pasar luego con este funko te lo voy a querer y me va a costar la vida encontrarlo se sujeta bien una cosa que me mola moviendo este funko es la trasera de la caja me mola mucho la verdad es que cuando es solo un yo es que prefiero que me venga así que me venga la colección no sé lo pondría de otra manera pero me mola más esto que que hay toda la colección puesta hostia si es que tengo aquí las cajas todos los vídeos que estáis viendo de funko que habré subido ya o que a lo mejor están por subir tengo aquí todas las cajas apiladas o sea los 20 y tantos funko así que si este ya es el último si estoy un poco chofer que llevo grabando otra puta tarde vale por último que soy un llorón vale o sea ni que estuviese picando en la mina por último ludo que lo pillé en video disc que lo tenían en 26 pavos que la verdad es que el funko que es esta ya empieza a ser complicado de encontrar la verdad creo que les quedaba otro por si alguien lo quiere en video disc y y Sara con el gusano de dentro del laberinto que este me le cogí en 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 rebellion en mostoles que le tenían rebajado de 18 a 15 pero creo que tenía otra rebaja lo único que le quitó la pegatina no me acuerdo muy bien no me acuerdo a qué precio me salió pero era de los rebajados y bueno pues aquí lo tenemos y es que de esta colección solamente me quedaría este jared que es fácil de encontrar no es complicado el que está más complicado es este otro que ya le tengo así que bueno estoy a un bogui de de terminar esta colección vamos a ver sacamos a Sara sacamos al gusano que bueno el gusano tío qué flipa cómo me mola esta película de pequeño si no la habéis visto la tenéis que ver vale aquí la tenemos a Sara muy sencillita o sea el chaleco camiseta blanca vaqueros y es que ya bueno tiene aquí el broche del pelo y es que ya no lleva nada más tiene unas pequeñas marquitas aquí del plástico muy muy sencillo o sea de este funko realmente me lo pillo por medio terminar la colección y por esto en serio o sea me parece brutal el funko me la pela un poco pero es que este me flipa se sujeta bien a ver sí se sujeta bien perfectamente y no será porque los pies son muy grandes y terminamos con Ludo que este personaje me encanta dentro de la película y ya os digo lo he visto varias veces nunca me lo terminaba de llevar estaba bastante más caro siempre que lo encontraba lo encontraba en torno a 36 euros 40 y bueno lo vi por 26 25, 95 tiene que ser mío qué pasada cómo me gusta aquí tenemos ola cómo pesa pesa lo suyo eh aquí tenemos saludo o sea no se le mueve mucho el cuello porque tampoco puede eh flipante o sea flipante fijaros uy va que lo tiro para que veáis la diferencia de tamaño vale en serio o sea me parece brutal este funko o sea los cuernos los colmillos los morros que tenía siempre aquí tiene la cola vale aquí tiene la otra pero no se le ve qué humor eh ja eh me flipa este funko me flipa es que esta peli me encantaba de pequeño la verdad si no lo habéis visto dentro del laberinto película David Bowie a tope nada eh hoy ya he terminado de grabar llevo como 4 o 5 vídeos grabados casi todos de funko e intentaré no subirlos todos de seguido porque sé que no son los vídeos que me gustan y nada sed buenos hasta la próxima suscribiros a instagram que lo tengo por aquí puesto eh comentar que me flipa que me comentéis y hasta la próxima adios chau 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 chau